Este es cine cartoon. Harry Potter recibe noticias de un elfo. No debe volver a la escuela, Hogwarts. Pero decide ignorarlo y entonces se empiezan a pasar cosas muy raras. Como una niña llorando, árboles enojados, inventajes raros en la pared. Todo esto es muy extraño, pero increíble. Harry Potter y la Cámara Secreta, viernes a la noche, por Cartoon Network.